De verdad, o sea, mira, acá debería doblar, pero no sé, tengo para doblar, weón, acá voy a doblar chicos, voy a doblar, tengo 5 dobladas, y yo creo que acá puedo llegar a buen rank hermano, si gano todos mis rankes, llego a 6200, tengo 5920, literal perdí hace rato, weón, con mi arbolito, de verdad, así que saludos para la gente que está compartiendo el stream chicos, pero nada, vamos a ver si podemos llegar pues a 6k, ¿no? porque otra vez son 5k chicos, un saludo para toda la gente que está en el stream, ¿cómo están chicos? hola Fardy, hola Álvaro, Joaquín, gracias por compartir, hola Brian Ramos, ¿cómo estás papi? Ya la perdimos, lo que pasa es que está viendo mi stream, mi rey, entonces yo no puedo ayudar, ahorita no puedo ayudarte papi. Tienen que poner un guard medio, por favor, quiero que me ayuden con ellos los chicos, please, está todo guardeo acá, mi rey. No, 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 no pedido por su salud pelamos, 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 pelamos chicos, pelamos Luis Enrique, gracias por las 100 estrellas de lagarto ¿Cómo estás? Buenas noches, Cilelal Cilelal, oye hermano, ¿cómo estás papi? Nada, papi, aquí pues, tratando de llegar a 7k hermano, estoy, de verdad chicos, voy a llegar a 7k hermano, ya que ahorita Mario Fino va a llegar a su fin ¿En este mes? ¡Vamos, mierda! Me roburdi, me roburdi Me roburdi, me roburdi ¡Vamos carajo, si se puede! Puta, están muriendo mi gente hermano, que procede chicos ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí ven! ¡Vamos, mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Vamos, mierda! ¡Qué chucha va a pasar! ¡No! ¡Vamos, mierda! ¡Vamos, mierda! ¡Qué chucha va a pasar! ¡Safo, safo! Está puñen, puñen Qué huevo Ya fue, ya Pero Ursa, no puede estar muy adelante Ay, no jodan, peh, huevo Ursa, no puede estar muy adelante, tampoco No seas abusivo, peh No tienes visión, huevo Que daño causa Muy mierda Oh, mierda Puta, murió el Ursa Puta, murió el Ursa, güey Murió el Ursa, güey, no jodas Eso es lo que no entiendo, papi ¿Qué es lo que ha pasado, men? Una Weaver ni que no va a ganar el Dota, hermano Es imposible, güey, por favor Chicos, me hago de mierda Dios, men, me la corto, tío, me la corto, me la corto, me la corto, men Qué estúpido soy, güey Ven, güey, hay que pelear, Ursa, ven Ayúdame, ayúdame, ayúdame Váyanse a la mierda, güey Dios mío, esa mierda, por la huevada 1 Vista de mis pitons Ven, le metí ulti, le metí ulti en una hermano, la Queen of Pain, no tenía rango hermano Tu torero medio está bajo la torre, para la batalla. ¿Cómo mal el Ursa? No entiendo. Tu torero medio está bajo la torre. Las instrucciones de Vangolian están fortificadas. Tu torero medio está bajo la torre. Tu torero medio está bajo la torre. Mata mi mierda. Estoy demasiado fuerte. No pueden ganar. Tengo Link. Voy a llegar Link en Neutral. Demasiado fuerte hermano. Sentry, sentry. Hay que pelear, hay que pelear. Hay que pelear chicos, hay que defender. Por favor no se rindan. 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 Pero hay que pelear. No sé. No se rindan. No se rindan. No se rindan. No se rindan. No sharp. Tienes jugado tu parte Qué pena hermano me llega el huevo Un chaval de su madre 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 Ay Dios Man Vamos a poner tu huella papi Un chaval de su madre Ay Dios No puedo más gente Ya Voy a poner tu huella papi A ver si me empila, por favor A ver si me empila, por favor A ver si me empila, por favor A ver si me empila, por favor